o los contadores son propiedad nuestra, que podríamos aprovechar el día que llegan a hacernos la lectura, si vemos al lector, para que nos explique cómo se hace la lectura y así poder nosotros seguir haciéndolo de manera consecutiva y tener un control de nuestros consumos, o sea, tener un poco más de conciencia de cómo se está haciendo el consumo de nuestra vivienda. Entonces no sabemos de pronto cómo responder mejor, porque creo que sí le falta un pedazo a la pregunta Martín. Sí, pero aquí es muy importante decirle a la gente que EPM es una empresa de servicios públicos y desarrollando esas dos palabras, lo que tenemos nosotros en nuestra conciencia es servir al pueblo, o sea, no nos queda otro interés diferente a que todos los ciudadanos puedan recibir el mejor de los servicios en la forma más eficiente posible. EPM es una empresa pública cuyo único interés es lograr las mejores coberturas y el mayor nivel de satisfacción posible de los usuarios con los servicios. Afortunadamente, cuando uno compara el nivel de satisfacción que muestran los usuarios con la prestación de nuestros servicios, es de los más altos de Latinoamérica. Nos hemos ganado muchos premios en Latinoamérica por la satisfacción que tienen los usuarios en la prestación de nuestros servicios. Entonces, nuestra voluntad es hacerlo de la mejor manera. Si en algún momento hay alguna anormalidad o alguna irregularidad, por favor, díganoslo, que estamos en la mayor disposición de resolverlo. Bueno, Rey González pregunta, ¿por qué como usuario me tocó pagar por el desperdicio de agua si después de reportado el daño se demoraron entre dos y tres días para venir a repararlo y me cobraron los metros cúbicos desperdiciados por la ineficiencia a la hora de atender las reparaciones? Bueno, yo creo que ahí tendría nuevamente que conocer, justamente tener más información del caso, pero creo que la respuesta va dirigida a que nosotros como usuarios y como clientes tenemos algo que se llama la posibilidad de establecer ante el prestador peticiones, quejas y reclamos y que debemos hacer uso justamente de esos mecanismos. Una petición, y lo voy a explicar, pero creo que es importante, como no tengo la pregunta completa o la información, creo que es más fácil contarles. Cuando yo, ante una situación como estas, quiero hacer una reclamación ante la empresa, hago una reclamación y voy a tener 15 días hábiles para que la empresa me responda. Cuando definitivamente yo veo que la reclamación no va a la información que quería o que consideraba que era oportuna, puedo nuevamente interponer entonces una apelación para ver qué sucede. Y es eso justamente. Tendríamos que saber a qué se está refiriendo el cliente como tal, porque no. ¿Me recuerdas, por favor, a la pregunta, Martina? Que me desconcentré un poco. Pero la pregunta es, Viviana, y yo creo que se responde de la siguiente manera. Mira, parece que la persona tuvo un daño y obviamente el contador siguió marcando. Si el daño es interno, si el daño es interno dentro del hogar, la responsabilidad es del usuario, la responsabilidad es del usuario, no es de EPM. Si el daño es fuera de la casa, externo, la responsabilidad es de EPM y asumirá todos los costos y los gastos que ocurran del hogar hacia afuera. Del hogar hacia adentro, la persona que vive allí es responsable por reponer todos los consumos que generen estos daños. Esa es más o menos la explicación. Y aquí una cosa, es importante, cuando nosotros decimos la distancia, tenemos que definir que somos dueños de la infraestructura desde la acometida hacia adentro, ¿cierto? Porque a veces puede estar casi que al nivel de la puerta, pero a veces puede estar un poco más fuera. Entonces, realmente, somos dueños de la infraestructura desde la acometida hacia adentro. Por tanto, todos los daños que tengamos de ahí nos van a corresponder a nosotros. Alejandro Flores pregunta, ¿por qué si en la factura dice que hay un incentivo, la factura llega más alta que el mes anterior? Si aquí, particularmente, esa factura quizá no logró la meta indicada. Recuerden ustedes, el programa Apagar Paga, que creó el gobierno nacional, decía que si se lograba un ahorro del 5% o más, la persona iba a tener un incentivo. Si no lograba esa meta de ahorro del 5%, no lo tenía. Por lo que estoy interpretando de la pregunta que hace esta persona, él no alcanzó a ahorrar lo suficiente y, por lo tanto, no recibió el incentivo. También puede ser, tendríamos que tenerla, mira la factura, que recordemos que el programa, la resolución, solamente aplicó para el servicio de energía. Entonces, quizás en ese servicio tuvo un incentivo, pero de pronto los consumos en los otros servicios públicos estuvieron más altos que lo normal. Entonces, es muy posible que esa factura tenga un valor en dinero mayor, aunque hayan recibido un incentivo. Y es importante también, aprovecho esto para recordarles que nosotros como clientes, para tener el control de nuestros consumos, deberíamos empezar a leer nuestra factura. No en términos del dinero, del valor que estamos pagando por ellos, sino de unidades de medida. Cuando pagamos servicios públicos domiciliarios, lo que pagamos somos unidades de medida. Para saber y tener control de nuestros consumos, tenemos que fijarnos en cuánto estamos consumiendo en términos de kilovatios hora o de metros cúbicos, porque eso me permite a mí, mes a mes, entonces, saber cómo son mis comportamientos. Bueno, Iván Correa pregunta, ¿Uno como ciudadano puede comprar paneles solares y alimentar la casa con energía solar? Sí, lo puede hacer, lo puede hacer. Obviamente, tiene que desarrollar toda una infraestructura interna que va a costo de la persona, no a costo de EPM, pero indudablemente puede empezar a hacer este tipo de ejercicios. Bueno, Martina, muchas gracias y nuevamente decirle a todos los usuarios que el interés de EPM es acercarse a las comunidades de diferentes formas. Una, queremos acercarnos prestando nuestro servicio, que todos puedan llegar a utilizar nuestro servicio, esa es nuestra voluntad, vamos a ir lográndolo año a año. Dos, cuando resulten problemas en la prestación del servicio, acérquense tranquilamente a nuestras oficinas o a nuestros canales telefónicos o virtuales y vamos a establecer toda nuestra gente con la mayor actitud de servicio y con la mejor voluntad para resolver estos problemas. De tal manera que, si tienen inquietudes, nuevamente los invito a que utilicen nuestros canales de atención al público. Por acá nos pasaban un papelito y nos dijeron, primero pues queremos ofrecerles disculpas porque tuvimos dificultades con el sonido al inicio y creo que en algunos momentos de la transmisión. No sé si quieran, Martina, que retomemos alguna, creo que la primera pregunta que habíamos, las tres primeras preguntas no se escucharon muy bien justamente por asuntos del sonido, entonces quisiéramos retomarlas. Mientras Martina la busca, yo tal vez, yo tal vez recuerdo la primera de ellas que tiene que ver con el programa que creó el gobierno nacional de Apagar Paga. Este programa, vuelvo y repito, lo que buscaba era motivar a que los usuarios ahorraran energía dado que el país estaba en un riesgo de racionamiento por el fenómeno del niño. Entonces, lo que hizo el gobierno nacional es que todas las facturas del mes de febrero se tomaban como base y para el mes de marzo y abril se buscaba que el consumo estuviera 5% por debajo de las facturas de febrero, el consumo de energía. Entonces, si el hogar lograba un ahorro mayor al 5%, recibía un beneficio, un premio, se le cobraba menos por ese ahorro que hacía. Y si el hogar no lograba ese ahorro del 5% o consumía más con respecto a la factura de febrero, se le castigaba y en este sentido le salía más costosa la factura. Bueno, la primera pregunta fue de Isa Peláez. Si en una vivienda habita más gente de la que meses atrás vivía, ¿cómo van a calcular o qué documentación se debe presentar para que no sean castigados con la ley? De que si consume más de lo normal, le cobran el doble y hasta cuándo va a esa ley que ya lo responde. Sí, aquí básicamente decirle a Isa que el programa ya terminó, el programa ya terminó, ya las facturas que a ustedes les llegan en estos días corresponden ya a los consumos de los meses de marzo y abril y que ya hacia el futuro esto ya no sigue ocurriendo, ya se normaliza la situación porque ya pasó el riesgo de racionamiento y ya pasó el fenómeno del niño. Yo creo que lo dijimos luego en alguna de las respuestas y es si yo llego, lo que tengo dentro de las excepciones de la resolución, lo que decía era que si una familia llegaba a una vivienda o una instalación tuvo un cambio de contrato, lo que tengo que llevar ante la oficina de atención al cliente es ese contrato de arrendamiento o la compra-venta si fue el caso que adquirimos una vivienda nueva para demostrar que estamos llegando como nuevos a esa instalación y que por tanto la meta que nos habían fijado fuese modificada. Entonces realmente esa es la situación que tenemos que realizar como requisitos. Bueno, y la tercera pregunta fue ¿por qué los usuarios tenemos que pagar los contadores y su reparación si no los manipulamos? Si aquí nuevamente decir lo siguiente, toda la red de servicios públicos es responsabilidad de EPM hasta que llega a la puerta de los hogares, pero de la puerta de los hogares hacia adentro, la responsabilidad es de los propietarios, de las personas que viven en esas viviendas. Entonces el contador de energía hace parte de la vivienda, es propiedad del usuario, no es propiedad de EPM. Eso es como igual, en el mismo sentido, para hacer una analogía, ustedes son propietarios, digamos, de sus lavamanos y si se les daña el grifo, pues tienen que arreglarlo ustedes. En el mismo sentido, si hay un problema con el contador, el contador es de ustedes y corresponde a ustedes solucionar el problema. Claro está que EPM presta esos servicios, presta el servicio de la revisión y presta el servicio del cambio si lo necesitan, pero es propiedad de ustedes, no es propiedad de EPM. Y así es.